Yo tomo el retrato como sin ninguna técnica, solo con la curiosidad de hacerlo y a la hora que me veo como que no sé hacer ninguna técnica específica de bordar me pongo a dibujar con el hilo, que es lo que yo sé hacer, dibujar. Gracias por ver el video. 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 ¡Súper resultado!